aplicando este tono en todo el párpado móvil de esta forma en movimientos circulares para que sea nuestra sombra de transición y la aplicamos este tono con la misma brocha y lo vamos a aplicar solamente en la parte externa arriba y en la parte de abajo aplicar este tono clarito en toda esta parte del lagrimal hacia la parte de arriba hasta llegar a la parte del centro de esta forma vamos a aplicar este tono que es un poco satinado en toda esta parte en la parte externa del párpado móvil terminamos utilizar este delineador líquido y voy a hacer un trazo de esta forma y ahora solamente pasar el pincel por toda la línea de mis pestañas y al final utilizamos esta punta para unir con la parte externa aplicar una sombra oscura negra y mate en esta parte un poquito para justo sobre donde está el delineado en esta parte porque voy a intensificar toda esta zona con un con este tono oscuro regresar a esta sombrita y la vamos a aplicar debajo de la ceja para iluminar un poco y después vamos a difuminar muy bien todos los tonos vamos a retirar el polvo que quedó debajo de nuestros ojos ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas que es la Double Lash utilizamos primero este cepillo y posteriormente voy a dar una segunda capa con este otro que es para dar volumen que es este lo aplicamos de la misma forma y está perfecto para cuando queremos tener una mirada mucho más intensa con unas pestañas más largas y con mayor volumen de este mismo tono que es como un doradito café lo voy a aplicar en el pómulo en la parte de la nariz labios y aquí para dar un poco de más de luz y que el maquillaje se vea mucho más claro voy a utilizar este tono que es café con un poco de brillo voy a cargar muy bien la brocha y después lo voy a aplicar aplicar en mis labios de esta forma ahora voy a tomar un poco de gloss y lo aplico para sellar y listo super importante el fijador de maquillaje bueno este es el resultado final utilizando la paleta desert sands definitivamente esta paleta se ha convertido en uno de mis productos favoritos de este año porque puedo crear diferentes looks hacer diferentes combinaciones desde un look natural un look más relajado hasta un look mucho más glam así que bueno definitivamente te la recomiendo gracias y y y y